La temperatura aquí en la ciudad de Tandil y le vamos a dar la bienvenida, los muy buenos días al licenciado Daniel Vinando, Secretario de Economía de la Municipalidad de Hacienda, lo venía presentando desde Economía. No, no importa. La función es la misma, buen día. Ante todo, buen día, ¿cómo andás, Rodolfo? Amigos conocidos desde hace años. Más de 30 años. Más de 30 años que nos conocemos. Un gusto estar con vos acá en esta mañana. Y es verdad, lo que decís, la Secretaría de Hacienda, como habitualmente se llama en todos los municipios, acá se llama de Economía y Administración. Pero a mí me gusta mucho el nombre de Hacienda, así que que no estuviste para nada mal. Bueno, muchas gracias. Daniel Vinando, ¿qué es lo que está pasando, bueno, en materia de números en el municipio de Tandil, en esta situación tan particular que se está viviendo? Como bien vos decís, es una situación particular. Nuevamente, la Argentina atraviesa una de las tantas crisis que hemos tenido en nuestra historia. Exactamente la número 16 en 50 años. Yo opino particularmente que es una crisis, pero no de las peores que hemos tenido, como en el 2001, como en el 89, como en el 90. Pero bueno, significa que acá es donde más la planificación debe existir en la ejecución presupuestaria. El problema no es el presupuesto. Muchas veces dicen, el problema es el presupuesto. No, el problema es lo que uno muchas veces planifica en un tiempo y termina resultando otro. Nosotros este año hemos tenido dos devaluaciones, una después pospaso, después hubo otra corrida, donde también el valor dólar. Y Argentina es un país bimonetario. Muchos de los costos se basan en dólares y, por lo tanto, las compras y las erogaciones que hace el municipio tienen esa situación. Yo te digo, el presupuesto que hicimos en noviembre del 2018 parece una eternidad, que era 2.600 millones de pesos. Comprábamos, para dar de ejemplo cómo ilustrar cómo incide, 67 millones de dólares era el presupuesto en noviembre de 2018. Hoy, al valor actual, ese mismo presupuesto es de 44 millones de dólares. Quiere decir que mermó en 23 millones de dólares. Utilizo este ejemplo porque tenemos que reconocer que el dólar es algo muy significativo en materia económica para nosotros, como sociedad. De hecho, fíjate vos que los valores inmobiliarios, la casa que compramos en nuestra ciudad, tiene todas valor en dólar. O sea, cuesta mucho, usted puede decir, hablas de dólar. Pero el dólar es algo que nosotros usamos como base de ahorro, como base de intercambio, para cotizar bienes fundamentales en una sociedad. Pero no lo usan para el pago de sueldos, por ejemplo, que es uno de los insumos más importantes que tiene el municipio. Claro, pero esa capacidad de dólares que te estaba señalando, que tiene menos el municipio por la depreciación de nuestro peso, te lo traduzco a pesos y significa que casi en un 50% se desvalorizó el presupuesto que habíamos armado. Y yo las tasas, que pago yo y que pagas vos y que pagan todos los ciudadanos de Tandil, las pusimos a valores de diciembre de 2018. O sea, que sufrieron esta depreciación del 50%. Quiere decir que la primer cuota yo te la pagué, supuestamente, un 50% más de lo que te cuesta ahora. Más allá que tu salario probablemente como periodista sigue igual, que es otro factor, ¿no? A entender. ¿Cómo ocurre que casualmente con situaciones inflacionarias, cómo se deterioran los ingresos que realmente las personas no tienen mayor poder adquisitivo y lo mismo le ocurre al municipio? En base a eso, ¿qué herramientas tenemos nosotros desde la Secretaría de Hacienda? Mayor eficacia en la planificación. Separar cuáles son las cosas realmente urgentes e importantes que tenemos que cubrir en nuestra ciudad, con los recursos que habíamos pactado y habíamos acordado y aprobado por el Consejo Deliberante a comienzos del año 2019 que se pusieron a precios de fines de 2018. El sistema sanitario, excelente que tenemos, lo tenemos que seguir cubriendo. Es fundamental en momento de crisis porque las clases media y media baja, ante situaciones de adversidad que tienen las obras sociales, terminan en el hospital público. Hay un éxodo del sector privado al sector público que el sector público tiene que cubrir y para eso necesitamos mantener los recursos. El sistema de algo tan fundamental que muchas veces no se valora, que es como el agua apta para el consumo humano, vos en tu casa das media vuelta de canilla y tenés agua apta para el consumo humano. Eso lleva a un proceso de filtraciones, de toma, de impulsión, que cuesta muy caro, que la tasa de obras sanitarias no alcanza a cubrir y no la hace y que con esta depreciación monetaria, por supuesto, nos cuesta más mantener, pero tenemos que seguir manteniendo porque eso es salud y dignidad dentro de nuestra comunidad y hay que seguir manteniendo ese servicio esencial. El servicio esencial del alumbrado público, que ya dejó de hacer hace años un ornato y es algo fundamental en la seguridad, mantener los servicios de seguridad. O sea, las cosas esenciales en esta crisis es el objetivo fundamental en este año 2019 de llevarlas adelante. ¿Por dónde se achica entonces? Se achica, en primer lugar, es no comenzar obras nuevas, tratar de terminar las obras que hemos iniciado, por ahí hay cosas que las tenés que alargar más en el tiempo. Esto también trae otra complicación, por lo tanto, no hace tan fácil la cosa de la gestión, porque las empresas, si se van el tiempo y a ellos les aumentan los costos, te piden redeterminaciones sobre la obra. Y ahí empieza un proceso donde nosotros tenemos que evaluar si esa redeterminación se debió a causas mismas de la obra o se debió por causas netamente económicas. Si fue por un retraso de la empresa constructora, y todo eso que lo tenemos que medir por los certificados, yo tengo un equipo en economía analizando eso, entonces la redeterminación no sigue su curso porque realmente se debió a factores externos al factor económico. Si dentro de los plazos previstos en la obra, y sabemos que habiendo cambiado el dólar, el hierro también cambió de precio, bueno, ahí empezamos a ver los avances de obras que hubo, empezamos a analizar costos. Y ese es otro costo adicional que tenemos que también enfrentar. Entonces, ¿por dónde se saca? Siendo más eficientes, comprando lo necesario en el mejor momento posible, y lamentablemente muchos proyectos que tiene esta gestión, por ahí vamos a tener que ir redimensionando la próxima gestión. No inicio de obras y paralelamente hace poquitos días, bueno, se anunciaban con bombos y platillos algunas licitaciones que se ponían en marcha. ¿Cómo se entiende esto? Muy sencillo, porque hay dineros que ya estaban prefijados, por ejemplo, tenemos el caso del Cervantes, fíjate, es una licitación, es algo que hace a la cultura. Bueno, había un dinero fijado, en base a eso llamamos a la licitación, vamos a ver las ofertas que encontramos dentro de ese costo que teníamos de dinero, y en ese sentido vamos a seguir adelante o haremos parte de eso, porque lo planificado y que estaba la plata la vamos a llevar adelante o que ingresó, eso ingresó con cierto aporte de 6 millones y medio, 6 millones 300, perdón, del Gobierno Nacional. Dentro de lo que estaba propuesto, vamos a ver cómo acomodamos esa licitación, eso también estaba en el marco del Bicentenario, por lo tanto, ya no sólo abarcaba una idea de comunidad que impulsaba el municipio, sino también a través y con la universidad, y vamos a ver cómo lo desarrollamos. Y así, los proyectos que se han enviado y que se han presentado de licitación, es porque los teníamos con recursos afectados determinados en el presupuesto. Los de libre disponibilidad, que es con lo que pagamos los sueldos y que íbamos a hacer algunas obras, son las que estamos deteniendo o tratando de determinar lo que estamos ejecutando. Sería muy malo, de parte de una gestión, no continuar las obras iniciadas y empezar nuevas y dejar abandonadas nuevas. Entonces, paso a paso, es como tenemos que actuar en estos momentos de crisis. Bien, en estos momentos de crisis, bueno, también, evidentemente, se reduce lo que tiene que ver con la parte de ingresos. En algún funcionario por aquí nos ha comentado la reducción de la coparticipación provincial, e incluso, bueno, se habla de que el oficialismo hoy lo plantea el diario Leco, comenzó el debate sobre proyectos para bajar tasas, y uno de los temas que se hace referencia es que hay que ver qué es lo que pasa con coparticipación, qué es lo que está ocurriendo por ese lado. Mirá, la coparticipación responde a varias variables. En el momento que hablaban de que iba a venir menos coparticipación, fue un poco el acto reflejo de que algunos gobernadores se quejaban por la disminución del IVA. El IVA cero en los productos alimenticios que se quejaron los gobernadores, indudablemente, le trajo menos recursos a las provincias, a pesar que las provincias han tenido otros recursos y han normalizado su situación fiscal en estos cuatro años. No todas las provincias argentinas, excepto algunas que en los últimos tiempos volvieron a andar por la banquina, podríamos decirlo así, pero esto es lo que ha ocurrido. En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal viene cumpliendo con lo en la macrofiscal de noviembre del año pasado, los 1.256 millones de pesos que ofreció para Tandil, se vienen cumpliendo en tiempo y forma. Cuando un funcionario de nuestro gobierno dijo que existía la posibilidad, era cierto del tema del IVA. Ahora, la última corrida del dólar va a afectar un tema de inflación. Y eso significa, en estos tipos de impuestos, como el IVA, se actualizan por el tema inflacionario. Lo que se iba a perder por el IVA, lo vamos a recuperar por un efecto inflacionario. Si vos me decís la coparticipación es igual a lo que habían planificado en noviembre del año pasado, te tengo que contestar que no, porque a valores reales, si bien puedo recibir... Nada es igual. Nada es igual. Si bien voy a recibir más que 1.200... Claro. Si igual voy a recibir 1.256 millones de pesos, o voy a recibir más que eso, a valores constantes, a valores reales, esto significa menos. Y acá es donde empieza la inteligencia de las buenas gestiones de saber planificar bien. Por lo tanto, tendría que responder. Lo del IVA va a afectar, pero también afecta lo de inflación y los montos, y además conociendo los cuatro años de la gobernadora Vidal, lo bien que cumplió con la coparticipación, sabemos que vamos a recibir tal cual los pronósticos que Economía todos los meses nos informa. En números absolutos no hay ninguna modificación. No hay ninguna modificación. Vamos a recibir más de esos 1.256 millones. La proyección nos indica eso. Vamos a andar en 1.310, 1.320 millones, es lo que calculamos por proyección. Argentina es un misterio, todavía falta un tercio del año correr, no sabemos si se estabilizan o no las variables, si puede haber nuevos disparos, no sabemos cómo reaccionarán los mercados de acuerdo al resultado del 27 de octubre. Entonces te digo, pero hoy, el Día de Sarmiento, la provincia cumple con la coparticipación. Bien, y lo que tiene que ver con otro recurso fundamental que son los que pagamos los contribuyentes. ¿Cómo está la cobrabilidad hoy en día? ¿Cómo impactó toda esta crisis en los últimos tiempos? La crisis impactó en las tasas prediales. ¿Sabes cuáles son las tasas prediales? Las tasas prediales son servicios generales, obras sanitarias, son aquellas que tienen un monto fijo que lo fijamos en noviembre. Esa, entre lo esperado de recaudar, nuestra proyección a fin de año es que vamos a recibir 16 millones menos. Nosotros tenemos una... ¿Un porcentaje cuánto sería aproximadamente? Entre 2 y 3 puntos menos. Menos de cobrabilidad, es una muy buena cobrabilidad, marcando la situación de crisis. He recorrido las situaciones de crisis de Tandil en otros periodos y realmente bajaba muchísimo más, por lo tanto demuestra una consolidación fiscal que tiene el municipio de Tandil que se ha generado en esta gestión y no son cosas que te aportan votos, pero hay que decir que hacen a la estructura de un buen municipio y está bárbaro que así sea. O sea, en situaciones de esta situación crítica, entre 2 y 3 puntos bajan las tasas prediales. Nosotros tenemos una sola tasa que, digamos, se ajusta por los efectos que es la TOAE. Y la TOAE, si bien a valores constantes no nos va a significar lo que pensábamos poder invertir con ella, medianamente se va a mantener en los valores que esperábamos recaudar. ¿Por qué? Por más que hayan cerrado algunos comercios, haya cambiado mucho el tema de la forma de venta, hay cosas que nosotros no podemos tributar en un tipo de venta que existe hoy y que es la online, para definirte la ola virtual, nos vamos a mantener tal cual lo que hemos presupuestado, la TOAE vamos a recibir casi en forma equilibrada, podríamos decir, esta tasa. La que sí han bajado, te digo, entre 2 y 3 puntos, son las prediales. Bien, perfecto. En lo que son justamente las propuestas que se han lanzado desde la oposición. Hay una serie de temas que, bueno, se han puesto en debate, inclusive en una conferencia de prensa que realizaron prácticamente todo lo que es en conjunto. ¿Qué se puede tomar de ahí como para tratar de acompañar esta crisis, acompañar a los contribuyentes? Mirá, yo te vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Lo que la oposición marca está en un marco de, netamente, competencia electoral, con unas elecciones en Tandil muy distintas a las que estábamos acostumbrados años atrás, porque hay una muy gran polarización, después de varios años el peronismo va en una sola lista, lo que no significa a mí entender que va unido, pero van en una sola lista y esto está polarizando entre quien en la actualidad de gestión y un candidato de la oposición. Estas medidas se encuadran en eso. Vos las analizás y lo que tienden todas estas medidas es a desfinanciar al gobierno municipal, porque tratan una sola parte. El presupuesto tiene un equilibrio entre ingresos y egresos. Si yo saco ingresos, me tenés que decir que egresos disminuyo, porque es una balanza, es una báscula muy equilibrada del presupuesto que hay que decir. Y los proyectos que ellos proponen es o más gasto o menos recursos. Entonces esto no cierra. Se enmarca muy bien en una campaña electoral, pero en la práctica de la ejecución del ejercicio de administrar un municipio es muy, muy difícil. Entonces yo entiendo, primero, las tasas prediales están a valores de noviembre del año pasado, tal cual que decía, acá no hay, es uno de los pocos precios que no se ha ajustado. Hemos dado incrementos salariales, tenemos el acuerdo cerrado a tramos de 6% con el sindicato, hemos tratado de reestablecer el valor real, hemos cerrado un convenio colectivo de trabajo que pone un bono para noviembre para los empleados municipales que se va a tener que discutir. Entonces, vos fijate que todas esas variables tienen cierta actualización, pero las tasas no. Solamente, como te explicaba recién, la TUAE, la Tasa Unificada de Actividad Económica, es la única que por efecto inflacionario tiene cierta actualización y la vamos a cobrar tal cual pensaba el presupuesto. Ahora, si yo me definancio, ¿qué es lo que se quiere? ¿Que no mantengamos el hospital con las necesidades en una situación crítica que tiene que tener la salud? ¿Que no paguemos el alumbrado público que es algo que hace a la seguridad, como han tenido que hacer en algunos municipios ya, sectores, oscurecer sectores de la ciudad para mantener el costo del alumbrado público? Eso no lo vamos a hacer, no nos vamos a definanciar. Me parece que suena lindo decir, te voy a bajar las tasas, ¿quién no quiere que le baje? Pero, en realidad, hay que entender que este es un municipio que presta servicios. La recolección de residuos, mantener el sistema de obras sanitarias. Y ya te digo, muchos de estos servicios se mantienen a valores históricos del año pasado. ¿Se ha pensado reducir algún tipo de servicios como se ha hecho en alguna otra crisis? Por ejemplo, hablando de recolección, no hacerla diariamente, cosas por el estilo, o no está tan mal el municipio de Tandil? El municipio está equilibrado, cosa que no pueden decir muchos de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y esto es a lo que hace al proyecto Tandil, que es reconocido, te diría, a nivel nacional. El proyecto Tandil que ideó el Intendente Lungi, tiene un municipio equilibrado. Estas son las cosas que yo te digo, no dan votos, pero hacen a una mejor gestión, que después se traduce en otros hechos. Entonces, hay servicios que creemos nosotros que se pueden ir mejorando en base de agregar tecnología, ir siendo más eficientes. Siempre hay un continuo cambio. Este es un debate continuo en los asesores que tiene el Intendente Lungi. Nosotros no nos sentamos todos los días a hacer lo mismo. Constantemente estamos buscando pautas para renovarnos, pautas para ir mejorando calidad, porque la sociedad es cambiante. Nosotros lo hemos visto, nosotros nacimos como gestión en el 2024, en el nuevo siglo XXI. Algunos quieren creer que nosotros nacimos en el siglo XVIII, por lo que vi hoy en algunos titulares. No, señores, la gestión de Miguel Lungi nació en el siglo XXI con la problemática del siglo XXI. Te doy un ejemplo. Cuando comenzaron los primeros años del Intendente Miguel Lungi, empezó a transformar la ciudad con esta transformación que hoy podemos gozar todos los tandilenses, en la reforma de los paseos públicos. Con dos motivos. Uno fundamental, el turismo, actividad económica que se ha desarrollado gracias a esta gestión, con toda la fuerza de la iniciativa privada, que hay que agradecerle, porque el privado, cuando ve que el Estado local apoya eso, invierte el privado, que es el que realmente en una sociedad tiene que invertir, y entonces el turismo lo desarrollamos gracias a las bellezas como la hemos ido construyendo. Pero además esto sirve para integrar Tandil, porque gracias a los paseos, es como nosotros, todos los tandilenses, distintos sectores de la ciudad, podemos disfrutar de nuestros paseos. Fíjate vos el parque de los dinosaurios, que simplemente armando un día con un poco de viento, una barrileteada, te aparecen 2.000 personas de distintos barrios. Eso es una ciudad integrada. ¿Qué nos decían quienes hoy apoyan a otro candidato a oposición? Maquillaje, maquillaje. Entonces, no, nosotros hemos tenido un programa de integración de acuerdos a las necesidades del siglo XXI. Bueno, estamos discutiendo el trabajo. Uno de los secretarios de desarrollo local fue el que en el 2008 dijo, cambia la industria tandilense, hay que apuntar a las empresas .com, las unicornios o las que hacen a la digitalización. Por supuesto que la universidad tiene un gran valor porque aporta el recurso humano muy elevado de tecnicaturas universitarias y de profesionales en este sistema. Pero esa cantidad que aporta no alcanza para lo que requieren las empresas de esta industria, las digitales, para que esto siga creciendo como polo industrial fundamental. ¿Qué tenemos que hacer? Que estamos discutiendo hace tres meses, esto no lo sabe nadie, te lo voy a dar como primicia a vos. Venimos discutiendo en el seno del gabinete con intendente que en los próximos cuatro años vamos a crear una escuela municipal sobre referencia a la digitalización. ¿Por qué? Porque en una empresa vos vas a tener distintos niveles de personas que trabajen en las unicornios. Vas a tener ingenieros, vas a tener técnicos universitarios, pero vas a tener de otros. Y eso es lo que puede dar una escuela municipal que la estamos ideando y la estamos debatiendo interno. No lo podemos anunciar porque el proyecto no lo tenemos, pero que nosotros trabajamos en esto todos los días. Es fundamental. Entonces estamos preocupados por el estudio, por cómo va a ser la disrupción del trabajo. Yo estoy haciendo un curso ahora, está en inglés, con el Banco Mundial de la disrupción del trabajo. Y entonces acá hay cosas de ventajas comparativas que nosotros podemos tener en los próximos años con respecto a países centrales porque no hemos ido avanzando hasta ahí. En este momento el Banco Mundial analiza que Estados Unidos, Inglaterra y Australia son los países con más dificultad para cambiar a los nuevos empleos que van a cambiar en 10 años. En el municipio de Tandil, el gabinete del intendente Lungui, ya hace tres meses empezamos a evaluar cómo van a ser los empleos dentro de 10 años. Esto es tener proyección de futuro. Correcto. Paralelamente no hay presupuesto. No, 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 porque esto es parte de inteligencia. Después van al sector privado, pero cuando vea que el Estado abre las puertas a esto, así como hicimos la escuela de idiomas, hoy ninguna persona puede integrarse al mundo si no maneja dos idiomas, Rodolfo. Y nosotros que tenemos escuela municipal de idiomas. El arte es algo fundamental. Hay escuela de arte en la universidad, pero también tenemos nuestra escuela de arte que llega a otros niveles de la población, que es fundamental que se exprese. Esto es un municipio integrador y con vistas al futuro. ¿En el próximo bloque continuamos conversando? Comenzamos. Continuamos, digo. Perfecto. Comenzamos. Estamos con... Gracias, Claudio. Y continuamos nosotros con el secretario de Economía de la Municipalidad, el licenciado Daniel Vinando. Bueno, nos estaba comentando aspectos que tienen que ver con los números del municipio, con el presupuesto, con el impacto justamente de toda esta crisis. Eso referencia a obras públicas que no van a comenzar nuevas a raíz justamente de esta crisis. Únicamente por el lado de obras públicas se achica. ¿Hay algún otro ítem que se vaya a ir tocando en el marco de esta crisis? Mirá, obras públicas, primero por una cuestión de tiempos, es lo que más rápido vos podés ajustar. No hay que tenerle miedo a la palabra ajuste, vivimos ajustando siempre. Nuestra vida es un ajuste continuo. Y además una cosa, este presupuesto 2018 nosotros lo hicimos con un fuerte incremento en esta Secretaría de la proporción de participación en todo el presupuesto. Por lo tanto, fue un año que va a terminar con mayor porcentaje que otros años en obras públicas, pero no en la dimensión que lo habíamos previsto. Y es esencial, primero, ¿por qué? Porque la salud la tenemos que seguir sosteniendo, es fundamental. Nosotros hemos creado un polo sanitario. Fíjate que con el aporte de Blanco Villegas, del tío de Mauricio Macri, del Hospital de Niños, tenemos el sistema pediátrico tandilense netamente público. Inclusive, quien tiene la necesidad que su chiquito esté internado, el mejor centro operador que tenemos, porque hay a la noche médicos de planta, está la guardia especializada en emergencia, en pediatría, es el Hospital Niño. Y eso hay que sostenerlo con recursos. La policía, que los móviles estén circulando las 24 horas, que tengamos un buen sistema de iluminación en todo lo que concierne a seguridad, hay que seguirlo sosteniendo. Hay una tasa específica. Hay una tasa específica, pero yo te digo, la tasa específica, por los vaivenes propios que hablamos en el bloque anterior de las tasas, no alcanza a cubrir. Entonces, porque si cubriera, además la tasa es la única tasa que se afecta totalmente a eso. Porque hay un montón de tasas que son de libre disponibilidad, que vamos poniendo en distintos partecitas del quehacer municipal. Entonces, en esto está. Pero tampoco la tasa, el resultado de hoy es que estamos muy justos. Entonces, es obras públicas, algunas ideas. El tema es decir, señores, vamos a replanificar en los próximos años qué calle vamos a continuar pavimentando, qué otras obras vamos a seguir avanzando, cuando esta situación tan particular, que te vuelvo a decir, en la número 16, en 50 años, no es la más trágica que tenemos, pero que sí altera un poco lo que habíamos pensado. En materia de seguridad, por ejemplo, hay algún contrato firmado en dólares. Hoy, evidentemente, a la luz de estos resultados, se pone en duda si era conveniente o no. No. Primero porque es una cuestión tecnológica lo que está el contrato en dólares. Y toda la tecnología es en dólar. Si yo te decía hoy, el mercado inmobiliario es en dólares, la Argentina es bimonetaria, no sería lógico. De hecho, de las tres licitaciones, dos estaban en dólares. Y la otra no cumplía con los requisitos, la que estaba en pesos, que se había exigido en la licitación. O sea, hubiese sido una u otra, eran dólares. Todo lo que es tecnológico, una notebook, la pantalla que vos tenés acá, las cámaras de televisión, todas tienen un valor en dólares. Pero se factura en pesos. Se factura en pesos al valor dólar, cuesta más. Si hoy Rogelio Adrián Rotonda tiene que ir y comprar nuevas cámaras, no las compra el precio que compraba esa cámara hace seis meses. La tiene que pagar mucho más, con el mismo precio del diario, con el mismo precio de la publicidad. El mismo ejemplo es traslativo a el municipio. Lo que podemos hacer, y de hecho tenemos contacto con quien es ahora personal, que antes era Cablevisión Fivertel, es ver en las dimensiones de fijar un dólar para casos de futuro, anclarlo en algún tope. Que es una negociación que el secretario está llevando adelante, estábamos a punto de sacarlo, se convirtió, vamos a decir la verdad, pasó de Cablevisión Fivertel en el momento que íbamos a llegar a un acuerdo personal, los nuevos directivos, cambiaron los gerentes, los nuevos directivos de personal lo están revisando y creo que prontamente llegaremos a un acuerdo. Ahora, el tema tecnológico de tener un sistema de cámaras, las cámaras se importan, todos sus componentes se importan y tienen valor dólar. Sea la gestión que sea, eso va a estar referenciado al dólar. Y las cámaras no las podemos apagar una vez que ya hemos comenzado esto. Ya es algo que esté incorporado a las nuevas estructuras de ciudades. Cuando la oposición lo cuestiona, ¿qué piensa usted? Yo creo que la oposición cuestiona porque es lógico que la oposición cuestione. A mí me gustaría una oposición que los cuestionamientos lo hicieran integrar. Cuando uno toma una decisión tiene que contestar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién y para quién. El cómo y cuándo nunca lo refiere. O sea, tienen que ser sustentables las críticas de la oposición. Yo lo puedo entender porque la oposición esta quedó anclada en el siglo anterior. Quienes hoy apoyan al candidato Martín Iparaguirre, es realmente... Rogelio. ¿Eh? Rogelio. Ah, Rogelio. Martín era el padre, ¿no? Claro. Ah, un médico que fue... Te termino la idea después. Porque a mí me contaron cuando estuve en el hospital que Martín Iparaguirre era escalador. Exactamente. El papá de Rogelio, y que muchas veces practicaba en un rato libre en el hospital y vos estabas por ahí internado y veías que iba pasando por la ventana. Por lo menos estaba esa anécdota, el mito estaba. Vuelvo al tema. La gente que acompaña a Iparaguirre es gente que no ha tenido la función y la complejidad que es la empresa municipal desde el siglo anterior. Muchos de los que estaban ayer en el espacio Inca no pudieron gobernar desde el siglo anterior. Entonces tienen esa estructura. Y es lógico que las críticas de ellos vengan acompañadas de eso. De alguna manera es una traducción de la teoría Baglini que tanto vienen hablando algunos otros compañeros del gabinete suyo. Sí, Baglini fue un excelente diputado nacional. Yo lo conocí mucho. Tomábamos whisky juntos en una época cuando era muy joven y que todavía tomaba whisky. ¿Cuando todavía era gordo? Cuando todavía era muy gordo. Acá en Tandilí me acuerdo que hicimos juntos la campaña en la costa atlántica, en Mar del Plata, en el momento de que Cacela era candidato a gobernador en el radicalismo. Es cierto. Y Baglini puso esa teoría que quien está más lejos de ejercer el gobierno es que trae las propuestas más dislocadas, lo podemos decir, disparatadas. Sobre todo basado por lo que decían en aquel entonces la izquierda en la Cámara de Diputados donde él era. No pago al Fondo Monetario Internacional, expropiación de todas las... Uy, parecido a lo que hemos escuchado un poco ahora. Pero lo han desautorizado a este muchacho, parece. Sí, sí, sí. Yo lo que creo una cosa es que hay que quitarle dramatismo a las elecciones, uno en democracia pierde y gana, lo que no puede perder en democracia son los principios que lleva. Y nosotros como lunguistas, si querés, como radicales y como miembros de Cambiemos, el respeto por la propiedad privada, fundamental, por las libertades y la transparencia, la llevamos muy adentro. Licenciado Daniel Binando, muchas gracias. No, gracias a ustedes. La presencia con nosotros aquí en El Desayuno, compartiendo hoy el licenciado Daniel Binando, el secretario de Economía de la Municipalidad de Tandem.